Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Hoy, mis hermanos queridos, tenemos una predica tremenda Que se llama El Señor Dios es nuestro Padre Quiero que abran sus Biblias en Juan El Evangelio de Juan, capítulo 14 Vamos a leer in extenso El Señor Dios es nuestro Padre Bueno, Jesús en el Evangelio de Juan Es un Evangelio más espiritual Hablando de cosas relacionadas al cielo Relacionadas a la deidad de Cristo Vemos cosas muy sorprendentes en ese Evangelio Aprendiendo sobre Jesús Y su gloriosa persona Ese es el Evangelio donde Él le dice a Dios Padre, esa gloria que tuvimos en el comienzo Vuelveme a dar Porque Jesús se despojó de sus glorias Jesús se despojó de su gloria Él no se despojó de sus atributos Él se despojó de su gloria Porque Él Al venir acá a la tierra Él se despoja literalmente De su De su derecho como Dios De su derecho de ser glorificado De ser una persona a quien Vos le puedas ver Y puedas decir Este es Dios No, Él tomó La forma del ser humano Literalmente Se hizo hombre Y vino entre nosotros El único La única persona En este mundo que podía decir Pueden glorificarme Y pueden adorarme Era Jesús Sin embargo Él tomó La forma de siervo Entonces en este Evangelio Nosotros podemos ver Que Jesús va mostrando Ciertos aspectos De su divinidad Inclusive En este Evangelio Se ve claramente El motivo por el cual Le quisieron matar a Jesús O sea, por el cual Le mataron a Jesús Que siendo hombre Se hacía igual a Dios Entonces en una De esas conversaciones Cuando Él estaba metiendo Más a profundidad A sus discípulos Con las verdades Eternas Se daban situaciones Tremendas Como esta Que vamos a leer En Juan 14 Dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparare lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Le dijo Tomás Señor No sabemos A dónde vas ¿Cómo pues podemos Saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Si me conocieseis También a mi Padre Conoceríais Y desde ahora Le conocéis Y la habéis visto Felipe le dijo Señor Muéstranos Muéstranos el Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues Dices tú Muéstranos al Padre? ¿No crees Que yo soy En el Padre Y el Padre en mí? Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace Las obras Creedme que yo soy En el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras De cierto De cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidierais En mi nombre Yo lo haré Es palabra del Señor Te alabamos Señor ¿Verdad? Acá Evidentemente Jesús Estaba dando ciertas Estaba contándole A sus discípulos Ciertas verdades Increíbles ¿Verdad? Que nunca Antes Un ser humano Declaró Este tipo de palabras Ni siquiera El filósofo Más increíble De la historia Ni Ni aquellos hombres Que decían Que El universo Es Y Dios Son uno ¿Verdad? Como el panteísmo Ni siquiera Buda Nadie Ningún ser humano Dio estas declaraciones Como lo hizo Jesús Él y el Padre Son uno Y el que le ha visto A Él Ha visto al Padre Cuando Jesús Le empieza a decir Estas cosas A ellos le dicen Mostrarnos al Padre ¿Cuál es ese camino? Llevarnos a Él En la cultura judía En su mente judía Ellos eran muy literales Jesús Le estaba diciendo Que Él se iba a ir A un lugar Y evidentemente Ellos no sabían Cuál era ese camino Mostrarnos a dónde Te vas a ir Y Jesús Estaba hablando De cosas espirituales Para nosotros Que leemos la Biblia hoy No es muy fácil Entender Que Jesús Estaba preparando El camino Del reino de Dios Para nosotros De que Los seres humanos Somos pecadores De que el pecado Tenía que ser pagado De que Él En esa cruz Iba a pagar Por nuestros pecados Iba a resucitar Iba a preparar En la casa del Padre Muchas moradas Para muchísimos hijos Que eran lo que Que somos Lo que creemos En el Evangelio Y estaba preparando Eso el Señor Y en una de esas Ellos Estaban Ahí Y les dicen Mostrarnos al Padre Y nos basta Toda la enseñanza El Antiguo Testamento Todo lo que Jesús Fue caminando Con ellos Y lo que vemos En el Antiguo Testamento Dios Preparándole a su pueblo Donde El mismo Dios Eterno Iba a venir A morar Con su pueblo Cuando ustedes Leen la Biblia Por ejemplo Gente Y leen Los evangelios Ustedes tienen que saber Que ellos eran Personas que adoraban A Dios Eran personas Que estaban esperando Al Mesías No eran personas Frívolas Con relación Indiferentes Mejor dicho En una palabra Entendible Indiferentes A las cosas espirituales Y que de repente En un momento De la historia Le apareció Jesús El Hijo de Dios Y le escogió A ellos Dedocráticamente Y wow Que increíble Dios me escogió Y de ahí en más Yo empiezo a tejer Una vida espiritual No Ellos eran judíos Practicantes Serios de la ley ¿Se acuerdan Cuando Pedro Tuvo aquella visión En lo del Curtidor Él estaba En la En la terraza Y de repente Tiene una visión Y se Y tuvo Esta Y se cae Una Tipo Una Una Manta ¿Verdad? Porque ellos Comían Ponían Las mantas Obviamente Sobre la mesa Nosotros Podríamos decir ¿Qué le ponemos Nosotros? Mantel El famoso Mantel Entonces Pedro en su Éxtasis Vio un mantel Y a veces Nosotros En nuestro Éxtasis Decimos Señor Dame una visión Increíble Queremos ver Ángeles No Un mantel Le mostró Señor A Pedro Tremendo Bueno Cae el mantel Ahí Y caen Todo tipo Animales Inmundos Reptiles Seguramente Cayó el chanchito El marranito Cayó por ahí También Felinos Y le dice Cómele ¿Y qué le dice Pedro? Nunca En mi vida Ha entrado Cosa inmunda En mi boca Ahí vos Te puedes Ver ya El grado De práctica De la ley Judía Que tenían Estos hombres Estos varones Eran improvisados Viste por ejemplo Que decían ¿De dónde Pedro Da ese discurso Si él no tiene Letras Y todo lo demás? Lo que pasa Es que ellos No eran formados En la academia Rabínica Eso no más Porque estaban Los que eran formados Literalmente En la parte Académica Rabínica Pero ellos Eran Ellos eran Verdaderos Hombres Que amaban La palabra Imagínense Que el tipo Nunca dejó De practicar La parte De la alimentación Kosher No se le escapó Ninguna vez Al tipo Viste famoso Vos estás ayunando Decís Señor En el nombre de Jesús Y de repente Justo hay un cumpleaños De algo Y este nomás Señor Un panchito Agarrado Y callado Clean Que puede seguir Con tu ayuno Este varón No Entonces Estas personas Y cuando Por eso te digo Cuando vos leas la Biblia Tenés que tejer Todo eso Del Antiguo Testamento Y las promesas Lo que ellos Estaban esperando ¿Se acuerdan de Natanael? Que él estaba esperando Natanael Le encontramos Al Hijo de Dios Al Mesías ¿Cómo va a salir Algo bueno De De Galilea? Dice Si sabía él Que en Belén Tenía que venir El Mesías Entonces nosotros Tenemos que entender Que No son historias Desprendidas Todo lo que se está Viviendo Con Jesús Son Agarradas Del Antiguo Testamento Y de la gran Promesa Que ellos Tanto anhelaban Muéstranos Al Padre Y nos basta Muéstranos A Dios Y nos basta Ese Dios Del Antiguo Testamento El Dios Que prometió Estar con su pueblo El Dios Que prometió Restaurar Todas las cosas Y por fin Con Jesús Se estaban dando Las promesas Tremendas Obviamente Para ellos Era eminente La venida Al reino De Dios Pero había Una gran Verdad El Padre Muéstranos Al Padre Y nos basta Todos sabemos Gente linda Todos sabemos Gente linda Que Dios Se revela A nosotros A través De Jesucristo Dios habló A través De sueños Visiones Pero en los Postreros días Nos habló A través De su Hijo Jesucristo Y si le Queremos Conocer Verdaderamente A Dios Padre Tenemos Que mirar Al Hijo El Hijo Nos revela Las características De Dios Quien es Dios Y a Dios En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Ustedes pueden Ver que Dios Mismo Se fue Revelar Revelándose Y mostrando Su identidad Los teólogos Le llaman Los atributos De Dios Dios tiene Características Y Él Es Él es Esas características De las cuales Él se revela Por ejemplo Si decimos Que Dios La Biblia dice Dios es santo La Biblia dice Bueno Dios es santo Dios es justo Y así se va Revelando Él es Esa persona Entonces A través De los tiempos Dios se fue Revelando Como aquel Proveedor El omnipotente El rey El rey De reyes El santo El justo El misericordioso Que es un espíritu Que Dios Es uno Pero en el Nuevo Testamento Jesús Dio a conocer A Dios Como padre Y nosotros Tenemos que Conocerle A Él Como padre Nosotros Venimos De Dios Decimos Venimos De Dios Desde el punto De vista Espiritual Todos los seres Humanos Él es Nuestro Creador Y Él Nos creó A nosotros Como unas Criaturas Al ser nosotros Criaturas Venimos Obviamente De papá Y mamá Y todos Los seres Humanos Tenemos Una necesidad Biológica Una necesidad Biológica Una necesidad Humana Una necesidad Emocional De tener Un papá De tener Esos Progenitores Que nos Den Todos Los aspectos Que llenen Todos Los aspectos De nuestras Vidas Porque fuimos Creados Así Y también Desde el punto De vista Espiritual Muchos Estudian Este problema Sociológico Y Hay muchísimos Estudios Actuales Psicológicos Sociológicos Criminalísticos También Donde Salen Ciertos Ciertos Resultados Y dicen Que todas Las personas En su mayoría Que no fueron Criados Por sus Padres Terminaron Siendo En su mayoría Personas Que cometían Homicidio Personas Que se Suicidaban Personas Que entraron En alcoholismo Personas Que no Terminaban Con sus Carreras Profesionales La mayoría De la gente Por la falta De sus Padres Tremendo Es Es un estudio Así Entonces En la Psicología Moderna Y Muchas veces Lastimosamente Dentro de la Iglesia Evangélica También se Levantan Predicadores Y te dicen Vos necesitas Un padre Para salir Adelante Vos necesitas Que alguien Te mentoree Como un papá Si alguien No te mentorea Como un papá Vos no Vas a salir Adelante O En detrimento Si no tuviste Un papá Que hizo bien Las cosas Contigo Probablemente Vos vas a ser Consecuencia De esas Carencias Biológicas Paternales Emocionales Por causa No haber tenido Un buen padre Pero la palabra De Dios Dice otra cosa La palabra De Dios Enseña Que Adán Le tuvo Al mejor De los papás Y Que hizo Adán Vos Sabés Lo que es En las mejores De los escenas Porque tal vez Vos tenés Un buen Papá Pero Como familia Están batallando Fuertemente Porque las circunstancias No están bien dadas Pero Tenés Un buen Papá Adán Estaba En el Edén En el Paraíso Con la Mujer Más hermosa Del mundo Era Eva No había Lo otra Entonces Y Eva También Con el Hombre Más hermoso Del mundo No había Otro Así como Ustedes Que están Los que están Casados No hay Otro Ella es Tu Eva Y él Es tu Adán Escuchaste Aldo Eso ¿Sí? ¿Ven? Lo habría Dido Bueno Entonces El tipo Estaba en el Mejor De los Lugares El tipo Tenía Todo lo Que Lo que El Pibe Desea La Mejor Mujer El Mejor Lugar Riquezas El Mejor Ambiente No Todo Tenía La Super Inteligencia Y Teniéndole Al Mejor Que Hizo Le Le Dio La Espalda Después Tenemos El Caso Del Hijo Prodigo ¿Se acuerdan? Dos hijos Excelente Padre ¿Sí o no? Tenía De todo En su Casa ¿Qué hace El Tipo? Se Las Toma Dame Mi herencia Antes Tiempo Y ahí Se Las Toma El Tipo Tenía Un Buen Padre Tenía Todo Lo que Necesitaba Pero Él No tenía Un corazón Grato El Otro Peor Estaba Con su Padre Trabajaba Con su Padre El Sueño Del Pibe Cuando tu Papá Es empresario Y tiene Muchas Empresas No hay Nada Mejor Que Naciste Siendo Jefe No sé Si a Quién Le pasó Eso Ya Pero Da Gusto De Entralo Ya Ya Son Jefe Desde Que Son Niño Y luego Cuando Ya Te vas A La Empresa Señor Señorito Vos Todavía Ni Estudiaste Nada Ya Te dicen Doctor Y eso No Tremendo El Tipo Ya Entra En la Empresa De Su Padre Se Dedica Y Sabe Que Lo Más Loco Su Papá Le Da La Posibilidad Que Él Tenga Su Propio Negocio Dentro De La Empresa ¿Quién ¿Quién No Quiere Tener Ese Papá ¿Qué Hizo Este Hijo Espiritualmente Él estaba Lejos De Su Papá Era Una Persona Que Al Final No Le Conocía A Él Como Un Papá Le Veía A Su Papá De Una Manera Más Distante Él Empezó Más A Pensar Con La Idea Relacional Con El Padre Desde Un Punto De Vista Más Laboral Este Tu Hijo Se Fue Y Desperdició Nuestros Bienes Y Vos Nunca Me Diste No Me Diste Nada Para Disfrutar Con Mis Amigos Hijo Todos Los Días Acá Esto Es Tuyo ¿Cómo Entender Papá Ni Entendía Por Qué El Tipo Se Plague Entonces Acá En la Biblia Nos Muestran Dos Dos Situaciones Donde Esta Gente Tuvo Excelentes Padres Así Que El Sistema Del Mundo Te Va A Decir Este Tipo De Cosas El Problema Del Ser Humano No Está Gente Linda En Si tuviste Un Gran Padre Una Gran Madre Si Obviamente Hay Situaciones Complicadas Difíciles Por Las Cuales Vamos A Tener Que Capear En La Vida Pero El Problema Del Ser Humano Es Su Corazón Porque Adán Le Tuvo Al Padre Eterno Y Ese Varón Le Tenía Un Padre Que Era Una Parábola Divina Que Representaba A Dios Y El Pueblo Israel El Problema Del Ser Humano Es Su Corazón Entonces Gente Es Cierto Que Nosotros Necesitamos Biológicamente Emocionalmente De nuestros Padres Pero Nosotros Tenemos que Conocerle Al Verdadero Padre Que Es Dios Él Sin Él Si Nos hace Falta Todo Porque El Gran Problema Que Tenemos Es El Corazón Nuestro Corazón Es Muy Engañoso Y Cuando Hablamos De Corazón Hablamos De Todos Los Aspectos Del Ser Humano De Nuestra Mente De Nuestra Voluntad De Nuestros Sentimientos De Todo Y Siempre Viene Un Pensamiento En Tu Mente Que No Se Si Ya Es Diabólico O De Donde Pero Vamos A culpar A Satanás Viene Ese Pensamiento Satánico Y La Culpa Siempre Hasta A Nuestro Alrededor La Culpa De Mi Abuela Que Mi Abuela No Se Porque Perdió E Terreno Hubiese Hecho Esto Y Yo Ahora Con Papá Que Mamá Y Ellos Que Se Separaron Y Todo Lo Demás Empezamos Empezamos A Meter Culpas Alrededor Y La Palabra De Dios Siempre Dice Que Tenemos Que Evaluarnos A Nosotros En El Corazón Jesús Ya Vino A morir En La Cruz Dice Que De Tal Manera Nos Amó Dios Que Envió A Su Hijo Jesucristo Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Y Tenga Vida Eterna Hoy Los Que Estamos Acá Más Por Nuestro Contexto De Creyentes La Biblia Nos Dice Que Somos Muy Amados Que Tenemos Un Padre Demasiado Bueno Nosotros Hoy Ya No Tenemos Escusa Para Decir La Culpa Es Del Vecino O Adán Que Le Culpa A Su Esposa Y La Esposa Que Le Culpa A La Serpiente Nosotros Hoy Gente Linda Tenemos Un Papá Del Cielo Y Si Estamos Con El Corazón Como Estamos Es Porque Nosotros Estamos Queriendo Tener El Corazón Así Porque La Biblia Dice Que Tenemos Un Padre Bueno Un Padre Bundadoso Un Padre Eterno Un Padre Glorioso Un Padre Proveedor Un Padre Consolador Un Padre Que Disciplina Un Padre Que Ayuda Un Padre Que Te Da Identidad Un Padre Que Da Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Jesús Como Dice Efesios Entonces Si Hoy Gente Queremos Estar Como Estamos Es Porque Queremos No Maya Porque Dice La Biblia Que A Todos Los Que Le Recibieron Le Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Y Eso De Potestad De Ser Hechos Hijo De Dios Muchos Predicadores Ya Hemos Escuchado Que Salen Y Dicen Si Vos Sos Hijo De Dios Vos Sos Un Dios Junior Vos Sos Dios También Te Un Dios Aunque Dios Ponga En Vos Su Espíritu Y Cuando Dice Para Participar De La Naturaleza Divina Está Pedro Abiertamente Habla Del Día La Redención Pero Si Nosotros Vamos A ser Dioses O Dioses Junior Tenemos Que Cambiar El Concepto De Lo Que Es Dios Porque Ustedes Saben Por Que Se Le Dice Dios A Dios Porque Él No Es Un Ser Creado Por Eso Todos Los Demás Aunque Hayan Sido Súper 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 Todos Los Demás Son Criaturas Uno Al ser Criatura Ya No Puede Ser Dios Porque Es Criatura Y Al ser Vos Criatura Vos Dependes De El Ser Que Te Creó El Ser Creador Que Es El Yo Soy Que Es El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Porque El Hijo También Dijo Yo Soy Son Personas Auto Existentes Autosuficientes Ellos No Dependen Del Tiempo Del Espacio No Dependen De Nada Pero Toda Criatura Depende Del Creador Por Ejemplo El Hombre Aunque Aunque Vos Nazca Y Diga Yo No Creo En El Pecado Original Porque El Pecado Original Va Venir Sobre Mi Vida Si Fue Adán El Que Pecó Es Injusto Aunque Vos No Creas Vos Ya Entraste En Una Vida Con Reglas Y Esta Vida Se Vive De Acuerdo Al Carácter De Dios Si Dios Es Santo Y Dios Es Justo Quiere Decir Que El Que Comete Injusticia Tiene Que Recibir Su Pago Justicia Es Dar A cada Uno Lo Que Se Merece Entonces Aunque Vos No Crees A Eso Voy Entras En El Mundo Con Unas Reglas Que Dios Las Creó Aunque Vos Nazcas Y Dígas Yo Me A no Morir Nunca Y Decir Yo No Me Voy a Morir Nunca Y Me Convenzo Mente Positiva Mente Positiva Mente Positiva Decir Con Tu Corazón Todo Lo Que Siente En Mente Te Va Venir No Voy A morir No Voy a Morir Ahí Mismo En Cualquier Momento Te Rebalas Y Te Morís Porque Es Así Aunque Vos No Creas Te Vas A morir Porque La paga El pecado Es La muerte Es Algo De Dios Pero Como Dios Es Bueno Él Envió A su Hijo Al Mundo Para Morir Él Por Nuestros Pecados Para Que Tengamos Vida Eterna Entonces Gente Nosotros Somos Hijos De Dios Por Gracia Somos Hijos De Dios Por Amor Porque Él Quiso Hacer Que Formemos Parte De Su Familia Pero Seguimos Siendo Criaturas Dependientes Del Amor De Dios Dependientes De La Gracia De Dios Y Eso Todo Lo Tenemos Con Nuestro Buen Padre Yo Quiero Que Me A Leer Un Poco El Lucas Once Nosotros Somos Unos Privilegiados Que No Te Condicionen Nunca Las Circunstancias De Tu Vida Por Qué Clase De Padres Humanos Tuviste Porque Tal Tal Vez Algunos Nosotros Tuvimos Padres Tremendos Amorosos Pero Tuvieron También Sus Defectos Pero Nadie Puede Condicionarte A que Tu Vida Va A Ser Buena O A Salir Adelante Por Qué Clase De Papá Tuviste Acá Tu Vida Va a Depender Por Qué Clase De Papá Tienes En El Cielo Él Es El Verdadero Padre De Él Venimos Nosotros De Él Vienen Todos Los Seres Humanos Es Cierto Que La Biblia Dice Que Todos Los Seres Humanos Somos Hijos De Dios En Un Sentido De Criaturas Verdad Cuando Abri La Biblia Dice Él Es El Padre De Todos Los Espíritus Él Es El Padre De Todos Los Seres Vivientes Verdad Pero Cuando La Biblia Habla De Hijos De Dios Habla De Que Nacimos Del Espíritu Santo Nacimos Por Medio De La Palabra De Dios Claro Todos Somos Hijos De Dios En Adán Viste Por Ejemplo Cuando Da El Linaje De Adán Dice Fulano Hijo Mengano Hijo Mengano Adán Hijo De Dios Si Entonces En ese Sentido El Ser Humano Tiene Una Descendencia Divina Por Así Decirlo Es Imagen De Dios Pero Esa Imagen De Dios Se Quebró Se Rompió Esa Imagen De Dios Perdió Su Lustre Caímos En Un Estado De Pecado En Un Estado De Miseria Espiritual Entonces Nosotros De ahí En más Ya no Respondíamos A la Voluntad De Dios Por Eso Jesús Ya Directamente A todos Los que No Son Hijo De Dios Le Llama De Una Manera Que Voy Decir Qué fuerte Está Esto Le Dios Entonces Con El Nuevo Pacto Esa Esa La Nueva Promesa A Los Que Nacen De Nuevo Son Llamados Hijos De Dios Y Los Hijos De Dios No Viven Conforme Al Mundo Dice La Biblia Los Que Practican El Pecado Es Del Diablo Pero El Que No Practica El Pecado Es De Dios Entonces Ahí Vemos Que Evidentemente Hay Una Gran Diferencia Entonces Ahora Se Entiende De repente Cuando Los Pastores Decimos No 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 Todos Son Hijos De Dios Entonces Ahí Ya Te Explico Porque Cuando Vos Te Vas A Decir Por A Tu Amigo Católico Romano Decir No 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 Todos Somos hijos De Dios Vos Entras En Un Tema Teológico Y Le Confundí Al Tipo Y Te Va A Decir Ustedes Evangélicos Son Una Secta Cómo Van A Decir No Que Pero Tal Cosa Empieza A Razonar Entonces Para Eso Te doy Esto Para Que Vos Sepas Enseñar Estas Verdades Y Que Vos Puedas Decir Claro Todos Venimos De Dios Ah Estoy Entendido Si Todos Venimos Pero Como Vino El Pecado Original El Pecado Está En Todos Nosotros Y Como Esta Creación Se Echó A Perder Dios Tiene Que Hacer Una Nueva Creación Y Por Eso Tenemos Que Volver A Nacer Si Verdad Que Se Entiende Fácilmente Bueno Por Eso Es Muy Importante Que Podamos Entender Entonces Nadie Tiene Que Limitarte Porque O Si No El Padre Te iba A decir Fede No tuviste Un buen Papá En la Tierra Una Mamá En la Tierra Ahora Te fabrico Un Papá Para Que Puedas Lograr A Cumplir El Propósito Divino Que Yo Te Encargo Hoy No Él Él Te Dice Aunque Tu Padre Y Tu Madre Te Abandonen Yo Nunca Te Abandonaré Aunque Ahora Me Vaya Yo Les Voy A Enviar A Un Consolador Al Espíritu Santo Que Va a Estar Con Ustedes Todos Los Días Y Si Ustedes Me Aman Creen En Mi Palabra Voy A Venir Y Voy A Hacer De Mi Casa Tu Corazón Ustedes Van A Ser El Templo Del Dios Vivo Entonces Gente Acá Literalmente No Hay Escusas Dios Es El Padre Jesús Nos Mostró Al Padre El Padre Nos Ama Y Al Que Cree El Padre Viene A Vivir Ahí En El Corazón Entonces Los Padres Humanos Fallaron Nuestros Padres Que Les Amamos Fallaron Pero Nuestro Padre Del Cielo No Va A Fallar Nunca Y Él Debe Ser Nuestro Verdadero Ejemplo Si Esto sana No Tu Corazón Que Hay Un Padre Que Está Por Encima De Todo Aunque Tu Padre Humano No Te Dio Todo El Amor Que Tal vez Vos Necesitabas Tu Padre Del Cielo Es Amoroso Amoroso Es Aquel Que Da Desinteresadamente Aquel Que Es Compasivo Bueno En Lucas 11 11 11 Que Tremendo 11 11 Una Dios Ciencia Que Padre De Vosotros Si Su Hijo Le Pide Pan Le Dará Una Piedra O Si Pescado En Lugar De Pescado Le Dará Una Serpiente O Si Le Pide Un Huevo Le Dará Un Escorpión Pues Si Vosotros Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Dádivas A Vuestros Hijos Cuanto Más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Los Padres Terrenales Dan Las Mejores Cosas A Sus Hijos Segundo El Punto De Vista Acá Dice La Palabra Dios Y La Biblia Les Llamas Malos Ustedes Siendo Malos Le Dice Quieren Dar Las Mejores Cosas Cuanto Más Su Padre Del Cielo No Le Dará Las Mejores Cosas A Los Que Le Piden El Espíritu Santo Gente El Padre Del Cielo Es Un Padre Que Literalmente A veces Nosotros Creemos Que Es Un Dios Mezquino Viste Que Te Tiene Para Dar Pero Uno Te Quiere Dar Dámela Papá Sí Voy A ver Si te Odio No Acá Tengo Mi Bolsillo Te Odio No Te Odio No Te Odio Y así Cuando vos Oras Venía Será 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 Que Sí Y Que No Que Te Va Dar Acá La Biblia Dice Que Si Los Padres Del Mundo Que Son Malos Quieren Dar Las Mejores Cosas A Sus Hijos Como El Padre Del Cielo No Le Dará Las Mejores Cosas Dice Mateo En Mateo En Lucas Dice El Espíritu Santo Y Mateo Dice Todo Lo Que Necesita Entonces El Padre Del Cielo No Es Que Está Así Te Da Así Sus Bolsillos Quitó Todo Todo Entendés Lo Mejor Yo Tengo Un Bolsillo Me 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 Ha Chupinado No Se Van Los Bolsillos Bueno El Padre Del Cielo Dice Si Ya Le Di A Mi Hijo Como No Le Daré Todas Las Cosas Con Él Estás Entendiendo Lo Que Te Digo Quien Saltó Ahí A Arrebatar Esa Bendición Y Este Amén Es Para Mí Gente A veces Quiero Ya Predicar En Una Iglesia Centroamericana Dominicana Donde Saga Amén Gracias Gloria Porque Porque Esta Una Palabra Para Eso En Romanos La Biblia Dice Quien Acusará A Los Escogidos De Dios Quien Los Condenará Jesús Es El Que Resucitó El Es El Que Murió Por Ellos Y Si El Padre En Cristo Jesús Hizo Que Cristo Reciba Toda La Ira De Dios Como No Nos Dará Ahora Con Él Todas Las Cosas Nos Puso En Los Lugares Celestiales Para Ser Bendecidos Tenemos Un Padre Bueno Un Padre Amoroso Amén Cierto Nuestras Circunstancias Nos hicieron Sufrir Nuestras Circunstancias Nos rompieron El Corazón Marcaron Nuestras Vidas Nuestros Padres Tal Vez Nos Fueron Lo Que Nosotros Queríamos Que Sean Pero Cuando Entendemos La Verdad De Que El Padre Del Cielo Es Nuestro Verdadero Padre Vas A Mirarle A Tus Padres Terrenales Con Misericordia Y Vas A Decir Ellos No Le Conocieron Al Padre Verdadero Y Ese Padre Verdadero Es La Respuesta De Todo Ahí Si Te Voy A Decir Si No Le Recibiste A Dios Entonces Aunque Ganes El Mundo Entero No Tiene Ningún Sentido El Alma Necesita De Dios Porque Aunque El Alma Tenga Las Bendiciones Temporales Y Esté Feliz Con El Gozo De Su Trabajo De Su Sustento Y Las Riquezas El Alma No Encontró Su Verdadera Bendición Sin Dios Porque El Alma Fue Creada Por Dios El Ser Humano Fue Creado Para La Trascendencia Y Esa Trascendencia Que Supere Todas Las Cosas Es Dios Y Dios Te Escogió Dios Te Escogió Para Ser Su Hijo No Hay Nada Si La Biblia Dice Que Las Prostitutas Y Los Publicanos Y Todos Los Pecadores Eran Los Que Estaban Más Cerca Del Reino De Dios Como Decía San Agustín De Hipona ¿Quién Puede Creer Acá Esta Noche Que El Reino De Dios Está Cerrado Para Uno Si Aquellos Pecadores De Antaño Si Aquellos Que Han Traicionado Su Patria Que Han Pecado Con Pecados De Muerte Han Recibido La Gracia De Dios Y El Reino Como Nosotros Podemos Hoy Creer Que Esas Puertas De Que El Padre Abrió Están Cerradas Para Nosotros No Las Puertas Del Reino De Dios No Están Cerradas Para Vos Hoy Es El Día De La Salvación Hoy Tu Padre Quiere Venir A Tu Vida El Verdadero Padre A Quien Necesitas Conocer Y Muchos De Nosotros Estamos Así Con Nuestros Corazones Porque No Le Conocemos A Él Por Por eso Felipe Le Dijo A Jesús Muéstranos Al Padre Y Ellos No Sabían Que El Padre Mismo Estaba Manifestado En Cristo No Dice La Biblia En Hebreos Él Es La Imagen Misma De Su Sustancia La Imagen Misma De Su Sustancia Es Literalmente Verla A Dios Cuando Le Ve A Cristo Es La Misma Sustancia Es Dios Verla Cristo Es Ver Al Padre Y Que Pudimos Ver En Cristo Que Al Que Estaba Enfermo Él Le Sanaba Al Que Estaban Problemas Él Ayudaba Que Él Vino A Los Que Estaban Quebrantados Entristecidos Enlutados Por Haber Perdido La Paternidad Humana Ellos Estaban Sin Padre Están Sin Pastor Y Él Vino A Hacerse Cargo Así Que Jesús Es El Enviado De Dios Para Que Vos Puedas Conocer Al Padre Si Está El Grupo Alabanza Quiero Que Vengan Por Favor Vamos Terminar Con Esto En La Vida Las Cosas Se Capean Con Sabiduría Si Vos Queres Hacer Las Cosas Como Tienes Que Hacer Necesitas Conocer Las Cosas ¿Verdad? Porque Dice Por Ignorancia Perece Mi Pueblo ¿Si o No? Cuando Miren Si yo les cuento Todo lo que Eché a perder Por mi Ignorancia Terrible Y Ustedes También Seguramente Todos Los Seres Humanos Entonces No Solo Es El Conocimiento A veces Vos Conocer Las Cosas Pero Como No Tenés Experiencia Y Te Falta Experiencia Es Decir Sabiduría Vos No Podés Solucionar Las Cosas De La Vida Por Eso Es Que De Repente Estás Triste Porque Tu Novio Te Abandonó En vez De Estar Tirando Tres Por Tres En la Calle Vos Te Pasas Llorando Porque si Tienes Un novio Que te Abandonó En la Soberanía De Dios Por 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 Tres Tres Por Tres Tenés Que Tirar Pero Como A vos Te Toca El Corazón Y No Tienes La Sabiduría Correcta De Dios Lloras Y Empieza A Tocarte La Tristeza Tu Corazón No está Mala Tristeza Por La Tristeza Te Hace Reflexivo Pero Cuando La Tristeza Viene Mucho Tiempo Y Abrigaste Mucho Tiempo En Tu Mente Tus Pensamientos Eso Termina Volviéndose Un Pensamiento Obsesivo Y Termina Afectando Mucho Tus Emociones Y Terminas Andando Casi En Una Depresión O Todo El Tiempo Pensando En Eso Y Nunca Puedes Tener Una Vida Normal Y Ver Las Bendiciones Y Oportunidades Que Tienes Después ¿Verdad Que es Así? Entonces Cuando Ocurren Cosas Malas Vos Tienes Que Entender Que No Podemos Estar Culpándole Al Diablo Todo El Tiempo Porque Nos Pasa Algo El Diablo Y otra vez Metió Su Cola El Enemigo El Enemigo El Enemigo Y Venía Y El Enemigo Tal Cosa Y Se Arma La Reunión De Los Hermanos El Enemigo El Enemigo El Enemigo Arma Un Rato Después El Enemigo Julito Carlos Y El Enemigo Entró Ahí Gente Si Vos Sos Hijo De Dios El Enemigo Está Afuera Porque Dios Es La Formación Del Carácter De Cristo Para El Reino Eterno De Dios Dios Está Tratando Nuestros Corazones Para Que Miremos Con Fe Las Cosas Para Que Miremos La Obra De Dios Para Que Conozcamos Más A Nuestro Padre Y Nos Asemejemos Mucho Más A Cristo Entonces Te Pongo Un Ejemplo Así Evidentemente Las Cosas De La Vida Ocurren Cosas Peores Pero Ponele Que Ahora Después Te Dejó Tu Novio Vice Versa Vos Te Vaya Tiene Unos Tres Por Tres Primero Ya Por Fe Ya Estás Festejando Y Le Agradecer Al Señor Me Duele Con Todo Mi Corazón Estaba Dispuesto A Sacrificarme Por Esa Mujer Por Ese Hombre Dar Todo Lo Que Soy Por Esa Persona Pero Señor No Se Y Hay Gente Que Se Volvió Unuco Por El Reino De Dios Y Su Recompensa Va A Ser Mucho Mayor El Día La Gloria Al Señor Y Esa Gente Tuve Una Capacidad De Entender Las Cosas Diferentes Porque Entendió Que La Provisión Que Su Papá Le Estaba Dando Era Una Provisión Suprema No De Un Valor tangible Del Punto de Vista Material Sino Espiritual Y Grosamente Locura Para El Reino De Dios Amén Pero Ese Es Para Ese Para Algunos Nos vamos A poner Como Regla Eso Si Que Después Acá En El Pueblo De Dios No Yo Soy Un Eunuco Para El Señor Hermana Disculpame Yo No Chateo Yo Soy Un Eunuco Para Si Ahí Puedo Chatear Yo Soy Un Eunuco Para No 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 Aunque Algunos Se comportan Como Un Eunuco Para El Señor Y No Tienen Ese Don Y Se Hacen Te Dio Don Don ¿Qué Dice La Biblia El Que Escondió Dice Será El Crujir El Rechinar De Dientes Si Dios No Te Dio El Don De Ser Eunuco Para El Señor Hermano No Sé Que Estás Esperando No Que Un Ángel Venga A Decirme Si Esto Aquello Si Si Es O No Es De Dios Esto Vaya Y Atropelle Caramba Sea Hombre Sea Serio Sea Hombre Sea Serio Caramba Están Anotando Bien Se Queda Lo Grabada La Prediga ¿Por Que Los Que Son Así Los Muchachos Casi Ellas Son Para Los Que No Lo Conocen Ellos Son Mis A Lucas Amén Gloria a Dios Es Que Estas Cosas Son Verdad Hermanos Dios Nos Da Dones Dios Nos Da Talento Nuestro Padre Dios Te Va A Traer El Consuelo Por Eso Es Necesario Que Le Conozcamos A Dios Como Un Padre A veces Yo Como Pastor Voy A Contar Mi Como De Repente Paso En Mi En Mente Las Luchas En Mi Mente Ustedes Saben Que Como Pastor Uno Se Pone Una Vara Muchísimo Más Alta Viste Que Uno Ya Es Lo Religioso De Tipo No 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 Puedo Yo Ver La Tele Un Rato No Puedo Ver Todo Un Partido De Fútbol Porque Hay Necesidad En La Iglesia Hay Gente Que Está Sufriendo Los Hermanos Están Muriendo Y Cómo Yo Voy a Estar Viendo Un Partido De Fútbol Acá Tranquilo No Tengo Estar Orando Tengo Estar Orando Bueno Entonces A veces Nosotros Nos ponemos Esos Estándares Así Gigantes Y Cuando Vos Entras A la Presencia De Dios Vos Lo Dijiste Bueno Según Mis Estándares Espirituales Señor Estoy En 0.5 Estoy En 100 Y Tipo Ya Le Vémoslo A Dios Como Un Juez Él Es El Abogado Pero Cristo Es El Que Fue El Que Se Presentó Para Ser Crucificado Por eso No Puede Haber Condenación Para Lo Que Estamos En Cristo Jesús Y Bota Rodillas Y De repente Decís No Acá Dios Su Presencia Empieza A estar Atormentado Literal Atormentado En vez De estar Orando Tranquilo Atormentado Y No Para Tu Mente Ya Empieza No sé Si a mí No me pasa eso Hasta Que De repente Me Vienen De repente Recuerdos Porque Mi Papá Ya Falleció Pero Me Venían Recuerdos De Cómo Era Yo Con Mi Papá Y Yo Con Mi Papá Tuve La Gracia De Dios De Que A Cualquier Hora Yo Podía Entrar A Su Pieza No Había Hora Si Él Estaba Durmiendo Si Él Estaba Yo Podía Entrar A Su Pieza Poner que Él Dormía La Siesta Yo Podía Entrar Acostarme A Su Lado Sin Ningún Problema Él Iba A Seguir Durmiendo Igual Yo Podía Salir Todo Eso Fue En el Transcurso Que Estuve Preparando Este Mensaje De Que A Veces Nosotros Decimos Como Mi Papá Terrenal Era Tan Increíble Y Dudo De Mi Padre Celestial Mi Padre Terrenal Era Malo Porque Así Lo Dice La Biblia Y Mi Padre Celestial Bueno Y Como Él No Va A Recibirme Si Su Hijo Jesucristo Derramó Su Sangre Por mí Por Eso La Biblia Dice Vengan Hallar El Oportuno Socorro Ante El Trono De La Gracia Porque Tenemos Un Padre Lleno De Gracia De Donde Ustedes Piensan Que Juan Pudo Escribir A A través De Moisés Se Conoció La Ley Pero A través De Jesús Hemos Conocido La Gracia Y La Verdad Porque Jesús Vino A Mostrar La Gracia Del Padre Vino A Mostrar Que Tenemos Un Padre Totalmente Disponibles Para Gente Imperfecta Como Nosotros Porque Él Puede Hacer Que Seamos Perfectos En Cristo Así Que Gente Necesitamos Conocer A Nuestro Padre Necesitamos Cambiar Pensamientos De Muerte Por Pensamientos Del Padre Deseos Malos Por Deseos De Dios Necesitamos Cambiar Totalmente Por Ejemplo Desde Génesis Del Apocalipsis Vos Podés Ver Que El Padre Enseñó Al Pueblo A Sus Hijos Y A Todos Los Hombres De Dios A Que Ellos Hagan La Obra Moisés Se Volvió Loco Cuando Estaba Frente Al Mar Señor Me Prometiste Todas Estas Cosas Que Hiciste El Tema De Las Plagas Y Mira Un Poco Ahora Van A Matarnos No Tenemos Donde Ir No Que Lo Que Decir Poné Tu Bar Ahí Y Decir Que Ese Mar Se Abra Porque El Padre Nomás Ya Ale Dale Rápido Moisés Muchacho No Moisés Agarra Esa Tu Bara Caramba Que Te Enseñé Hace Rato Poné Para El Frente Y Se va A Abrir Porque El Padre Nos Preparó Para Buenas Obras De Antemano Para Que Andemos En Ellas Dios Fue El Que Te Levantó Para Ser Como Cristo Dios Fue El Que Te Levantó Para Que Vos Seas Un Hombre De Edificación Dios Fue El Que Te Creó Para Que Seas Santo Para Que Sirvas En La Casa De Dios Para Que Predique El Evangelio Para Que Seas Un Genio En Tu Trabajo Para Que Salga Adelante Para Que Muestre El Reino De Dios Para Que Seas Sal Para Que Seas Luz Para Que Seas Alguien Poderoso En Esta Vida Dios Es El Que Te Preparó Para Eso Y Aunque Lo Que Tengas Ahí En Tus Manos El Señor Va Usar Aunque Seas Tartamudo Porque Dios Le Usó Así También A Moisés Tartamudo Era El Tipo Ustedes Se Imaginan ¿A A quién Me Imagino Yo Unitune Eso Todo Amigos Te Voy Imaginar Ceseoso Era El Varón Y Era Un Varón Poderoso Y Dios Usó A su Familia Le Trajo A A su Hermana Porque A veces Nosotros Creemos Que Tenemos Sola Toda La Carga No Vos Acá Tienes Hermanos Amigos Compañeros Y Dios Va A Juntar Y Dios Va A Ser Porque El Padre Nos Mete A Una Familia Y Esa Familia Está Compuesto De Grandes Hermanos Que Están Presentes Hoy Esta Es La Familia La Cual Dios Nos Entregó Y Nos Regaló No Seamos Reacios No Seamos Duros Orgullosos Los Que Están Acá Son Tus Hermanos Aquellos Por Los Cuales Cristo También Murió Aquellos Que Son Hijos De Dios Y De La Gran Promesa Hermanos Todos Los Que Esta Noche Quieren Conocerle Más Al Padre Yo Les Pido Que Se Levante Aleluya Co De Do To Talk To 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 Gracias por ver el video